Chambira Jehová 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 En Zimbabwe, en Zimbabwe, cuando dicen Uko uko, lo dicen aquí, aquí es donde las bendiciones son. Aleluya, aleluya, aleluya. Si estás listo para decirle aquí conmigo, Uko uko uko, uko 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 u There's a saying, there's a saying we say, that we use when we crush demons, we say rikitama demon, rikitama demon meaning crush the demon, are you ready to crush the demon, are you ready to crush the demon, are you ready, are you ready? rikitama demon, rikita, rikita, rikita! ¡Dance to the Lord! 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 ¡Gracias!